Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Por fin el vídeo, pues bueno, que tanto estabais esperando, vamos a intentar que pongan el DSR como antes O que al menos lo toquen, algo, o cosa que veo bastante poco probable, pero bueno, por qué no intentarlo Antes de empezar con el vídeo deciros que ayer subí el corto del Silent Hill PT Que en menos de 24 horas lleva más de 2300 likes, una auténtica pasada, récord absoluto en el canal Y lo estaréis viendo ahora mismo en miniatura en pantalla, si no lo habéis visto recomiendo pasároslo Porque son 15 minutos, la verdad es que he currado brutalmente Vamos ya con lo que nos interesa, estáis viendo un gameplay de cuando me saqué yo el DSR dorado Allá por 2012, este gameplay, 2012-2013, pues cuando sale el juego, 2012 creo Y he cogido este gameplay para que vieseis como estaba el DSR antes de que lo parchearan Aquí me dan ahora el camuflaje dorado Y lo que voy a poner en la imagen, la imagen es la siguiente He puesto que cada persona que esté dando retuitos favoritos al tweet Pues que quiere que el DSR esté como antes O como mínimo que sea un poco más competitivo Así que por favor, arreglate el DSR, gracias Ni siquiera me he preocupado en ver si está bien escrito, si tengo alguna falta de gramática o lo que sea Lo he escrito y el tweet, pues cuando estéis viendo este vídeo, pues ya le habré tuiteado Ese tweet al señor Bondeljar El título del vídeo va a ser fix de DSR, arroba David Bondeljar o su Twitter o como sea Para reventárselo a ver si consigue hacer algo con este francoteador que antes estaba La verdad es que guapísimo y lo han dejado en la peste total Bueno, se puede sacar cosas con el DSR, haciendo cancel reload o teniendo la coña de hacer colateral triple o 4 o 5 en 1 Pero la verdad es que estaba bastante más guapo como estaba antes el DSR Así que si vosotros también estáis de acuerdo con que intentemos poner el DSR como estaba al principio del juego O que al menos le toquen algo el tiempo de recarga del cerrojo Pues al tweet que voy a tener abajo en la descripción Entrar, reventarlo a favoritos, reventarlo a retweets a ver si conseguimos que hagan algo con el DSR Lo veo muy poco probable Pero bueno, nunca se pierde nada por intentarlo o no Así que nada gente, espero que os haya gustado Es que fijaros, fijaros el gameplay por favor, que gustada que era antes el DSR Era flipante, era, no sé, podrías disparar y matar gente rápido sin que tuviese hitmarker como con el barista En fin, me encantaba como era antes el DSR y ojalá, ojalá con este vídeo Lo vuelvo a decir, lo veo muy muy poco probable Pero ojalá con este vídeo y con todo vuestro apoyo Pues consigamos que pongan el DSR como estaba antes Nada más que decir gente, me gusta y favorito en este vídeo Cada me gusta que le deis va a salir también en Twitter Y va a mencionar al señor Von der Hard Que es el que lleva el Call of Duty Black Ops 2 Así que si le dais like, pues saldrá en Twitter Y él también, pues verá todas las notificaciones A ver si podemos conseguir algo con este vídeo del DSR Y nada gente, nos veremos en un siguiente vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Chao!